¿No? Para quedarse al cafecito y al postre. Bueno, a ver, una buena familia, ¿no? Number two, Mateo. 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 Siga, Mateo. Yeah. Choose the letter. A, B, C, D, E, F. La letra C ya no. So Kyle learned that Nancy couldn't afford. Kyle entendió que Nancy no podía o no estaba en sus posibilidades. ¿De qué? ¿Cuál letra le ponemos? La letra E. Lea, por favor. Siga, joven. Mateo. ¿Se fue Mateo? Siga. Siga. No, no, la dos, la dos. Falta la dos. Sí. Ya está ahí puesto la letra D, dice. Lea, solamente lea, ¿no? Dice, Kyle learned that Nancy couldn't afford to purchase the textbook needed for the class. So he bought one for her. Kyle supo que entendió que Nancy no podía comprar el texto, ¿no? Que necesitaba en la clase. Así que él compró uno para ella. Siga, Melanie. Melanie. Number three. Number three. News. 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 News report estimate the tornado. El report de las noticias estima que el tornado. to be the largest one to hit the area in decades. Es el más grande, ¿no? Estima que será el más grande que va a golpear esta, 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 esta área en la década. Barros, siga. Number four, Barros. Every morning. Every morning, every morning, every morning, the manager renines his 12 years. To log. Yeah. To log. Siga, abajo, abajo. Abajo, abajo. To log there. Dice, to log the sails into the computer before they leave at the end of the day. Tenía que completar abajo, ¿no? Si ve, ahí está la letra F. To log there. Y tu log era, eh, log como adjetivo es largo. Haz de ver. No, estoy mal. Log, long es largo. Y long, y log. Con n, long es largo. Y log. Sería. Iniciar las ventas. Ok. Number five. Siga, este, Betancourt. Siga, Betancourt. To repair. All of the Ben's friends consider him. Ah, yeah. All the friends, all Ben's friends consider him. D, dice. Complete. To be. To be the most, eh, Sturber, eh, Sturber, eh, Sturber, eh, person, eh, Taino, Taino. Siga, cajas. Number six, cajas. To repair. To repair. To repair his friendship with Tommy, Robert Promise. To consider. Siga, to consider. To consider her feelings before sharing opinions that could be harmful. To repair the friendship, ¿no? Para, para reparar la amistad entre Tommy y Robert. Prometieron. What? To consider her feelings before sharing opinions that could be harmful. Considerar sus sentimientos, los de ella, antes de compartir opiniones que podrían ser duros, ¿no? Ya. La captura de esta hojita, por favor. Dice. Cross out the unneeded word. Tache la palabra que no es necesaria. Cazar. Number one. Cazar. The two agreed. Siga. Cazar. The two friends agreed to the world wide and live with eye to watch movie. Sí, Juan. Bueno. Ok. Gracias, Washington. Cajas. Barreno. Muy bien. Les puedo ver. Cecilia. Le puedo ver a Matías. Molina. Bruce. Díaz. Nairobi. Carlita. Muy bien. Alisson también. Lagos. Rodríguez. Juan José. Luis Baca. Muy bien. Fernando. Mateo. Rodríguez. María José. Arguito le veo a María José. Melanie Salán. Y Díaz. And Jocelyn. Nadie más. Nadie más le veo. Ok. What is the mistaken? ¿Qué palabra tachamos? ¿Qué es el error? Diana. What is the word? Extra word. It's a mistake. To watch. To watch? ¿Dónde está el to? Oh, to wait. ¿Cuál ha sido? Me repite. Ah, acá. To watch. Estaba viendo adelante. Aquí dice usted, ¿no? ¿Estará mal el to watch? ¿Sería watch nomás? ¿Diana? ¿No está Diana? Tenía justificación. Sí, sí. Ok. No hay problema. Matías. Matías. ¿Qué? ¿No está Matías? Quazapú, Jonathan. Si no me contesta, tiene falta, ¿no? Ya, siga. Quazapú, Jonathan. She listen. Yo le dije to watch. Ya, bueno. Sí está. Quazapú, Jonathan. Cecilia. It is to watch. Is it the mistake? Or another. I think that is to wait. Ok. Let me see that. Ok. Would. Would. That is a modal verb. Would. Si este es un verbo modal, observe. Wait. That is the verb. Correcto, Cecilia. No puede haber infinitivo después de un modal. No. Para que recuerde. Can. 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 Could. May. Might. ¿Qué pasó? May. Might. Must. Will. Would. Would. ¿Sí? Estos, por favor, son verbos modales. They are modal verbs. No puedo poner un infinitivo. Cuidado. Usted nunca va a escuchar. I can to play. Nunca. I could. To swim. I may. To drink. No. Peor. I. She might. To go. No. We must. To play. No. She will. To. No. No. Negado. Entonces, el error es tú. ¿No? Listo, Cecilia. The mistake is tú. Touches. Ese tú está de más. Touchelo. Ahí está. Number two. Díaz, Cristian. Díaz, listen. Yeah. Since. Siga. Since. Since she was a child, Veronica has long worked here to visit Paris, so she was extremely excited when she finally went. Perfecto. What is the mistake? Since she was a child, Veronica has longed her to visit Paris. What is the mistake? Díaz, Mateo. Díaz, Mateo. What is the mistake? Díaz, Mateo. Díaz, Chile, sí, no sé. Díaz, since she was a child, desde que ella era una chiquita, una niña, Veronica has longed her to visit Paris. Veronica le gustaba, ¿no? Visitar Paris, so she was extremely excited when she finally went. Estaba, así que era, se emocionaba demasiado, ¿no? When she finally went, cuando ella iba a Paris, ¿no? You say, has longed her to visit, o has longed her to visit. Has longed her to visit. Correcto. Touched her to visit, es que no, no, no hay a dónde le recae la acción. Es ella misma, Verónica, ¿no? Puede ser, Verónica has longed her to visit, tal vez. Entonces, touch el her to visit, además. No hay quien reciba esa acción, longed. Es la misma persona. Escudero. Escudero. Of course, of course. Of course, everyone prefers to win too bad in every competition. There must be a loser. Yeah, the mistake. What is the mistake? Mire, mire. Prefers to win too. Prefers to win too. Falta el verbo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el error? What is the mistake? El to win too. El win, el to win too, ¿no es cierto? El to win está bien, pero ese tú está de más. Ahí está. Abajo. Se me fue el de abajo. Fernández, Steven. Steven. Fernández. No está. Albita. Ya, la cuatro, la cuatro. Once. Once he was. Acknowledged. Acknowledged. To be the best choice for the leader of the group, he was voted team captain. Ok, Albita. Una vez que él era. Acknowledged. To be. Conocido. Apreciado. Para ser el. Para ser el mejor escogido como líder del grupo. He was voted team captain. De votar un poco como. Le eligieron como capitán, ¿no? El error es to. He was to acknowledge. No, no, no. Tenga la bondad. Me atiende aquí. To acknowledge. To acknowledge. Act. Knowles. Know. Let's. The meaning. A ver, ¿qué era acknowledge? Yeah, acknowledge es reconocer, ¿no? So you say, una vez que he was acknowledged, no puede poner to. ¿Por qué? A ver. ¿Quién me ayuda? ¿Por qué no puede poner ahí to acknowledge the? ¿Quién me ayuda? ¿Por qué ya está el was? Una. Correcto. ¿Otra? ¿Quién me ayuda? ¿Por qué tiene que decir con reconocer, no reconoció? Ok. Ok. Bueno. Acknowledge. Ok, Cecilia. Ya. Yo le pregunto, deme las seis formas básicas del verbo acknowledge. Y en el margen izquierdo, derecho, ahí tiene. Ariel, lea por favor. Ariel, tú. Ariel. Present. Six basic forms of acknowledge. Siga, to acknowledge. 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 Acknowledging. Acknowledging. Silvia dijo, no, pues es que tú no va ahí. Yo le pregunto, ¿estará correcto poner to acknowledged, si aquí tenemos el pasado, la forma pasada, y debe ir el tú? No. The infinitive is infinitive. La forma infinitiva es el tú y la forma simple del punto. No existe el tú acknowledge, estaría mezclando el infinitivo con el pasado, eso no existe. Peor si le pongo acknowledge, yes, to acknowledge, yes, con ese, no, no existe. Y la otra es, was, lo que dijo Cecilia, tiene que ir acknowledged, voz pasiva, ¿no? He was acknowledged. Si usted tiene presente la voz pasiva, ahí dice, se le reconoció, ¿no? O fue reconocido. Listo. Lagos, lagos. Five, lagos. Number five. The sign. The signs that all pets were forbidden pets to enter the restaurant, but the woman took her dog anyway. What is the mistake? Observe. Pets were forbidden pets to enter. ¿Qué está de más? ¿Qué le quito? ¿Qué está mal? López Padamariz. What is the mistake? The sign said that all pets were forbidden pets to enter the restaurant. ¿Qué le borro? ¿Qué le tacho? ¿Madamariz? ¿No está? Ailín. No me contesta por lo menos, debe decir presente. Ailín. Present. Ok, Ailín. ¿Qué le borramos? Pets were forbidden pets to enter. Forever. Ya, permítame, le indico acá una cosita. Note que. Se me fue la letra. Acá está. Notemos que. No, esta no es. Aquí le pongo. No se olvide. El infinitivo, aquí abajo le pongo. Siempre estará un verbo y otro verbo. Pero estos dos verbos intercalado por tú. Ahora, le voy a poner este ejemplo que le puse al otro grado. Decía, I want to, I want to go to practice to skate, to ice skate. ¿Qué le parece este? I want to go to practice to ice skate. Me acabo de inventar. Look at this. Want to go? Go to practice. Practice to ice skate. ¿Qué le parece? Bueno, eso es un invento nada más, ¿no? Pero puede, 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 puede dar. Diga. What is the meaning of ice skate? Sí, sí, sí. Yes, you're right. Ice skate. Ajá. So you say, three infinitives. I want to go, go to practice, practice to ice skate. Puede darse, ¿no? Que, la idea es esta. Cuando usted tenga dos verbos juntos, tiene que haber el to, punto. Infinity, eso es todo. Nothing else, nothing else. Entonces, otro detallito. Ahí va. Terminamos. Cuando usted tiene el verbo, tú y el verbo, aquí, antes de tú, puede intercalar los object pronouns, ¿no? Aquí puede intercalar un object pronoun. Object pronoun. Y mi pregunta es, ¿cuáles son esos object pronouns? Usted aprendió me, you, him, her, it. Y para el plural teníamos as, you, y them. ¿Se ve? These are object pronouns. Cuando están después del verbo, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué le tachamos, López Ailín? El, el pets. Estás de más pets, veamos. Tach el pets, está de más ese pets, ya está hablando acá, pets were forbidden pets to enter, no. No puede poner pets ahí. Las mascotas fueron prohibidas ingresar al restaurante. Number six, Alisson. Alisson. Ponce. Helen, siga. Ponce. Present. Yeah. Siga, siga. Helen, students. Helen, a student is fed, then to have a test on Friday, so they were surprised when it was postponed, juniors the following Monday. Yeah, what is the mistake? ¿Dónde está el error? Helen, students expected them to have or Helen, students expected to have? Helen, expected to have. Tach ese de, me está de más. Helen, students expected los estudiantes de Helen esperaron tener una prueba el viernes. Entonces, táchele ese de, me está de más. Listo. Saque su workbook, por favor. Abra su workbook, la página la número veintiuno la número veintiuno workbook, página veintiuno ¿Listo? Página veintiuno workbook. Y esta página me sube a Educae, lo que vamos a hacer ahorita. Solo le dejo señalando lo que va a ser, ¿No? ¿Listos? Ahí va. La letra B. Lea, por favor, siga Rodríguez, Juan José. Siga, Rodríguez. Sí, presente aquí. Dice, the professor do submit the papers by Friday. La respuesta es? Es la B. Reminded her students. Correcto. The professor reminded her students to submit the papers by Friday. El profesor hizo acuerdo a sus estudiantes registrados sus documentos el viernes. Number two. Siga, Salán. Salán. The friends for lunch after the test. You say A, B, C, D. ¿Cuál ponemos? A, B, C, D. D. D me dice, veamos. D, D dice. No, E, T, C. The friends agreed that they would meet for lunch after the test. La letra C. ¿Listo? Y usted complete la tres, la cuatro y la cinco de su workbook. Más. Bueno, ya se me fue la D ahí. La D es la to, to, to begin, ¿no? Perdón. To make a long story short. Siempre va a ser make, ¿no? To make. La cuatro. The most people D. Most people acknowledge them to be. Y la cinco sería Mary expects to finish the report by Monday morning. Ya, la tarea queda la dos, esta. ¿Sí? Nuevamente, corrija los errores. Tache, ¿dónde está el error? Facilito, ¿no? Entonces, usted me presenta esto de aquí, en el, en el, en el Educai. Ya está. Y ya está, por favor. Ahí nos quedamos. ¿Sí? Thank you, thank you. See you next class. Gracias, nos vemos. Bye, bye. Chau, chau.